Hola, muy buenas mis queridas aves. Escapada romántica de Olga Moreno y Agustín Etienne a la isla de Formentera. Al parecer estarían pasando unos días en la isla, pues eso, disfrutando de las playas, de la gastronomía, al ritmo de Aretha Franklin, con flores incluidas, en fin, todo un idilio para la pareja que seguro está viviendo uno de sus mejores momentos. Al menos está disfrutando de lo que sería el principio de su relación de pareja. Una relación que ya recordemos a para a Olga, espera y desea que sea para toda la vida. Entiendo que él estará por la misma labor. Así que lo dicho, una escapadita romántica, ahora que su amor ya es conocido por todos y ya se sabe que están juntos, ahora ya no tienen por qué ser discretos y bueno, van a disfrutar de la vida tanto como quieran, puedan y les sea posible. Lo dicho, escapada romántica y bueno, aquí tenéis unas fotos que ellos mismos, sobre todo Agustín, muestra a través de su cuenta de Instagram fotos que además comparte Olga y bueno, aquí podemos ver un poquito cómo se está desarrollando esas vacaciones. Os leo en caja de comentarios que os parece, mis queridas aves, imagino que bien, pues oye, todo lo que sea disfrutar de la vida pues adelante, ¿no? Ya sabéis, un like si os ha gustado el vídeo y suscribíos si no lo hubierais hecho ya. Un fuerte abrazo y hasta pronto, mis queridas aves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!